Deseando. Cuando me han llamado me he puesto esta nerviosa y toda esta mañana digo, ¡ay qué alegría, por Dios! Lo llamé ahí, estaba en la calle y dice, ¡ahora voy para allá! Que me estaba ya dando pánico salir. La verdad que sí, yo tenía la duda que no me tocara esa, pero esta mañana me lo dijo la señorita. Dice, pues va a tener suerte, que es la primerita. Ya ha tocado, ya era hora, ya estábamos parándola hace bastante tiempo. La Janssen, bueno pues a ver si viene bien como esperábamos, que no haya ninguna sorpresa. La verdad que no lo esperaba, lo esperaba más tarde porque aquí había entre 65 y 70 que no nos llamaban y estábamos un poco inquietos. Llobí hace 70 dentro de dos meses, lo que pasa, y hoy porque no me han cogido en carretera, porque yo todavía corro un veterano en ciclismo y solimos salir todos los días, a las 10 y media me han llamado. Estábamos aquí porque también he sido de Aracena y me he tirado otro fin de semana a Aracena y vinimos anoche precisamente, o sea que ha sido casualidad todo, a ver si sale todo tan bien como esperábamos. Pues que tengo suerte, mucha suerte. Hombre loco, hombre por lo menos te ahorra un pinchazo. Yo solo, yo solo, porque ella tiene un año menos que yo. Entonces me han dicho por teléfono que han llamado a los que han nacido en el 51 y ella ha nacido en el 52. Pero vamos que detrás mía viene, así que aquí estamos, locos porque nos pongan la vacuna. Qué buena. Exactamente, más que dicen que es buena, vamos, que está, si la Agencia Mundial de Medicamentos, esta como se llame, la ama esa, ha dicho que se puede poner, pues nada, aquí estamos con el brazo, es la primera vez que me pongo un niqui. No, 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 no.